Alejandro Alcalá, mejor conocido como, Messi mexicano, es un pequeño de 13 años de edad con un gran futuro por delante. Nacido en los Estados Unidos, pero de padres mexicanos, Alex deslumbra con su habilidad para jugar al fútbol. Su gambeta, control de balón, y definición, recuerdan los inicios del crack argentino, por lo que las comparaciones han sido inevitables. Actualmente, Alcalá, que cuenta con más de 30.000 seguidores en Instagram, milita en un equipo californiano llamado Stockton Rebels, sin embargo, sus aspiraciones van más allá, mucho más lejos, y son parecidas a las que tenía el jugador que le dio su apodo. Uno de mis objetivos más grandes es jugar en el Barcelona, siempre le he echado ganas y tengo la mentalidad puesta de llegar ahí, afirmó. El, Messi mexicano, cuenta con doble nacionalidad y recientemente fue convocado por la selección mexicana sub-15, donde es uno de los más jóvenes del equipo. Sin embargo, si en un futuro se presenta la disyuntiva de elegir entre el tri y la escuadra de las barras y las estrellas, el panorama todavía no es claro para él. Jugaré con quien me dé la oportunidad de hacerlo, ahorita estoy en la selección mexicana, si me llama Estados Unidos quiero ver de qué se trata. Con el que me dé primero la oportunidad, y ahorita es México, manifestó. Alex, que se prepara día a día para mejorar como futbolista, asegura no sentir ninguna presión por su sobrenombre, pues no presta mucha atención a los medios de comunicación. Asimismo, no cuenta con un equipo favorito en la Liga MX o MLS, aunque ha llamado la atención en varias latitudes, e incluso ha participado en campamentos con Barcelona, Manchester City y Pachuca. Por parte de Luis Loreto, asesor de los padres de Alex y miembro del proyecto Magnitud Fútbol de Bursa, Sacramento Republic, LAFC, San José Earthquakes, América y Chivas han querido verlo, pero nada más. Fue a entrenar con Pachuca el año pasado, fue una gran experiencia para él, le gustó mucho, pero todavía no se siente listo para mudarse, todavía quiere ser un niño, mencionó su madre. El tiempo corre deprisa, y de cara al futuro Alex sabe que cuenta con el apoyo de su familia para cristalizar su ilusión de ser futbolista profesional en la ciudad con Daal, nosotros le vemos mucho potencial, quiere ser profesional, nosotros lo vamos a apoyar hasta donde él quiera, claro que también tiene que tener la escuela, hacer una carrera, porque uno nunca sabe, agregó. ¡Gracias!